Música Anda vete y aléjate, anda vete que no te quiero Me estás abarcando la vida, pasa tiempo y no me espero Anda vete y aléjate, anda vete que no te quiero Me estás abarcando la vida, pasa tiempo y no me espero Te he querido con locura y me tienes prisionero No quiero vivir así, te he querido con locura Y me tienes prisionero, no quiero vivir así No quiero vivir así, te he querido con locura Anda vete y aléjate, anda vete que no te quiero Me estás abarcando la vida, pasa tiempo y no me espero Anda vete y aléjate, anda vete que no te quiero Me estás abarcando la vida, pasa tiempo y no me espero Yo quiero cambiar de vida, y a tu lado yo no puedo Solo tengo veinte años, veinte años solo tengo Yo quiero cambiar de vida, y a tu lado yo no puedo Solo tengo veinte años, veinte años solo tengo Anda vete y aléjate, anda vete que no te quiero Me estás abarcando la vida, pasa tiempo y no me espero Anda vete y aléjate, anda vete que no te quiero Me estás abarcando la vida, pasa tiempo y no me espero Me estás abarcando la vida, pasa tiempo y no me espero